Radio San Antonio, justamente en el 4 de la arena donde se lleva a cabo, pues aquí en los terrenos todo lo que es el rodeo, ya es ver aquí ganadería, hay muchos juegos, diversión, deliciosa comida, ya lo saben que estas dos semanitas son para comer de lo más rico en el rodeo de San Antonio. Por supuesto ver también a todos los atletas que estarán compitiendo antes de llegar a la final a Las Vegas y mucho entretenimiento, además también compras entre tantas cosas que les espera aquí en el rodeo de San Antonio 2019. Hoy vamos a platicar acerca de Trickline Collective, algo nuevo aquí en el rodeo de San Antonio y una de las personas, bueno, Martín que está con nosotros, quien hace esto, ¿cómo lo puedo llamar? Como trucos o ¿cómo le dices? Malabares. Se llama Slackline, pero se llama Trickline porque es una cinta, ¿cómo se llama? Cinta de 2 inches, pero es por los trucos, pero normalmente puedes caminar o algo para equilibrio, pero por nosotros es por trucos, sí. Está muy divertido, la verdad que es algo que te quedas impactado, brincan, saltan, dan piruetas en el aire y todo el público viendo. Oye, ¿y a qué horas están? ¿Están todos los días del rodeo? Sí, todos los días. ¿Y a partir de qué horas empiezan? Creo que 2 y 8, la tarde. ¿Y cuántos son en tu equipo? ¿Hay otras personas que lo hacen como tú? ¿Teniste? ¿Hay más personas que lo hacen también como tú? Sí, yo estoy con 2 amigos aquí, mis amigos Justin y Ben y un show por toda la gente para ver. Muchísimas gracias, recuerden venir a Rodeo San Antonio y no olviden pasar también al carnaval.